Hola hermanos y hermanas, bienvenidos al informativo de Así Camina la Iglesia en el Perú con las últimas noticias de nuestra Iglesia Católica. A continuación, los titulares de la semana. Diócesis de Chulucana celebra 60 años de creación con una santa misa presidida por el eminentísimo señor cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Monseñor Pedro Bustamante toma posesión de la diócesis de Huánuco. Clero de Trujillo realiza los ejercicios espirituales anuales en el Seminario Mayor y la Casa de la Espiritualidad San Carlos y San Marcelo. Organiza un foro Amazonía en el Vicariato Apostólico de Iquitos. Finaliza Encuentro Nacional de Delegados para el Clero y Encuentro Nacional de Rectores, Formadores de Seminarios Mayores, Menores y Propedéuticos del Perú. Cáritas del Perú presenta su reporte anual. Más de 127.000 familias beneficiadas en el 2023. Las diócesis de Chulucana celebró su 60 aniversario con una misa de acción de gracias presidida por el eminentísimo señor cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. La ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Ciudad contó con la presencia de autoridades eclesiásticas como Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Episcopado Peruano, Monseñor Cristóbal Mejía, obispo de Chulucanas y otros obispos de diversas jurisdicciones. Hoy es un día santo. Hoy es un día santo. Hoy, hermanas y hermanas, es un día cuando reconocemos tantas bendiciones que el Señor ha derramado sobre todos nosotros, todo el pueblo, por muchos motivos, muchas personas, muchos testimonios de fe. Quiero saludar a todos los que están aquí presentes, su excelencia, el nuncio apostólico en el Perú, representante del Papa Francisco, su excelencia, Monseñor Paolo Gualtieri, a Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Trujillo. En una emotiva ceremonia realizada el 8 de agosto, Monseñor Pedro Alberto Bustamante López asumió oficialmente el cargo de obispo de la diócesis de Huánuco, sucediendo a Monseñor Nery Vargas, quien fue nombrado para la diócesis de Carabello en Lima. Queridos hermanos sacerdotes, les contagio mi alegría de mi ministerio sacerdotal. 32 años como sacerdote y 11 años como obispo. Largo camino ya recorrido, pero contento y feliz de haber sido llamado por el Señor para esta nada fácil, pero encantadora misión. Del 12 al 16 de agosto, el clero de la arquidiócesis de Trujillo se reunió en el Seminario Mayor Arquidiocesano y en la Casa de Espiritualidad San Carlos y San Marcelo, para participar en sus ejercicios espirituales anuales. Durante esta semana de retiro, los sacerdotes y diáconos profundizaron en su vida espiritual y pastoral a través de reflexiones, meditaciones y momentos de oración conjunta. Este retiro es una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento del compromiso con su ministerio. El padre Carlos Ignacio Mangín, sacerdote jesuita ecuatoriano que dirigió las jornadas, explicó que los ejercicios espirituales permitieron que el clero encuentre en su vocación la oportunidad de una renovación de la fraternidad sacerdotal y de encontrarse siempre acompañados de Dios. Del 5 al 11 de agosto, el foro Amazonía reunió líderes religiosos, artistas y académicos en el Vicariato Apostólico de Iquitos, en un espacio de encuentro social y cultural que busca fomentar la reflexión y el diálogo sobre la Amazonía, sus ecosistemas, ciudades, procesos históricos, representaciones y habitantes. El evento contó con la participación del Cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, Monseñor Miguel Ángel Cadenas, presidente de la Red Eclesial Panamazónica en Perú, el antropólogo Gerardo Castillo, coordinador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el artista Cristian Bandayán, director de la Asociación Bufeo. La Comisión Episcopal para el Clero, Seminario y Vocaciones concluyó con gozo y esperanza el Encuentro Nacional de Delegados para el Clero con el lema Agradecer el pasado, Vivir el presente con pasión y Abrazar el futuro con esperanza, realizado del 7 al 9 de agosto en la Casa de Espiritualidad San José de Cluní, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Este encuentro se llevó a cabo bajo el liderazgo de Monseñor Carlos García Camader y los obispos, miembro de esta comisión especial, y abordó temas para fortalecer el acompañamiento a los sacerdotes de cada jurisdicción. De igual modo, culminó el Encuentro Nacional de Rectores y Formadores de Seminarios Mayores, Menores y Propedéuticos del Perú, que tuvo lugar del 12 al 15 de agosto en la misma Casa de Espiritualidad. Cáritas del Perú, el brazo social de la Iglesia Católica en el país, ha presentado su reporte anual correspondiente al 2023, destacando un año de significativo impacto en la vida de miles de peruanos. A través de una serie de proyectos y programas sostenibles, el organismo fundado por el Episcopado Peruano atendió a 127.000 familias gracias a la ejecución de 50 proyectos en colaboración con la red de Cáritas de Ocesanas y diversos actores de la sociedad civil, el Estado y el sector privado. Durante el 2023, Cáritas del Perú gestionó un total de 21 millones de soles para asistir a las poblaciones más vulnerables. La organización ejecutó 50 proyectos de desarrollo humano integral que abarcaron 24 regiones del país, involucrando a las 49 Cáritas de Ocesana y 22 cooperantes internacionales. Seguiremos informando sobre los últimos acontecimientos de la Iglesia Católica en el Perú. Manténgase al día a través de la página web y las redes sociales de la Conferencia Episcopal Peruana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!